Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé en mi caravana con toda la plebada, fui pa' la privada Y ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Conviste el vacío que nadie vio Escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor Y creo que ese fue mi error Y yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Y me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Y me duele admitir que no estás aquel Que no estás aquel Tú te guste de mí Tú te gustaste de mí Y yo quisiera abordar todas las memorias Pero ellas piden en mi mente Sin pagarme No me quedas No me quedas No me quedas Y yo quiero admitir Y tú te guste de mí Y yo le doy Y yo te guste de mí Y yo no lo comprendo Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra Y yo puedo comerte como a ti te voy Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10 tú eres un millón Si te vas conmigo puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno te va a dar Lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10 tú eres un millón Si te vas conmigo puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lona Y si te dejas verás que ninguno te va a dar Lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Y si te vas conmigo puro Cristian York Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que en día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de lodo Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Y brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado compa Javi Jalado Y que la peste viajera Rrrr Jalado Oye Jalado Máu Y puse el phone en DND Compré un 24 y soy que hay que hacer Me mandan mensaje muchas por 10 Y tu amiga hasta me cambió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un pago en el sol Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo si te amé, porque tu fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada Y nos vamos Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Y ahora que se me pegó la gana Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarse a la chingada Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón De tus labios muero por un beso Y de tus ojos De tus labios muero por un beso Y de tus ojos Ser el dueño y poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado Y claro que por ti dejo Todo hasta la manera que tengo de fumar Obieso fue mentira, poquito no más Si acaso alguno que otra para de estresar Contigo a mi lado Junto es ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfecta, verdecito en la cana Y yo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe Nada más hermoso que tu cara Y el café Ese par de hojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en te pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano junto al ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfecta, verdecito en la cana Y yo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe Nada más hermoso que tu cara Y el café De ese par de hojitos de color de miel Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele y me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas monas las que te he dorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y me duele tanto estar así Y me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más yo no te he dorado tanto Más yo no puedo tanto Y quiero estar contarte Rallando el sol Desesperación Es más fácil Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y me duele tanto Y me duele tanto estar así Y me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Rallando el sol Paldés, fallé Pero recuerdas esas noches Estoy en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes tú olvidarme Tal vez fallé Pero recuerdas esas noches Estoy en mi cama hasta el amanecer Sé que no puedes olvidarme Sé bien Seguís mirando las fotos de antes Amigos con derechos Lo sabes Pero Baby, vente ahorita Pa' ver tu carita Cero sentimientos Porque eso no quiero Ahorita Quiero regalar Mi corazón Volve a prestarte Pero a veces Yo no niego No tuve sentimientos Del comienzo Yo si te quiero amar Pero hay veces Que solo quiero jugar Una relación No quiero yo tomar Después de terminar Me prendo un gallo Y me pongo a pensar Momentos que tuvimos en la oscuredad Pero primero Pero primero Tienes que dejar Probar Tu cuerpo Una vez más Baby, vente ahorita Pa' ver tu careta Cero sentimientos Porque eso no quiero Ahorita Quiero regalar Mi corazón Volve a prestarte Pero a veces Yo no niego No tuve sentimientos Del comienzo Yo si te quiero amar Pero a veces Que solo quiero jugar Una relación No quiero yo tomar Después de terminar Descubriar Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los ojos Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame mirar Le pido al sol que una estrella surja Viaje hasta ti y te enamoro en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llegando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la usuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte mi nuevo sentimiento Que te enseña a creer, entregarte otra vez sin medir los abrazos que des Le pido a Dios, un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Dame, dame, dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano, te invito a bailar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, siempre te amaré Me solt partners, tú, abrazo mi corazón Me soltie mi corazón, me soltie mi corazón Y de mi corazón,itos disfraces deライarte Me soltie mi corazón Llenando tu falta de amor Pero me soltie mi corazón Y de mi corazón Y de mi corazón Me soltie mi corazón Y mantle Y esa boqueta de diferentes colores Y esa sonrisa que todo loco me pone y no lo que decir Sin palabras tú me dejas y esa forma de vestir Distinta en cada manera y me haces muy feliz Y yo no ir Si supieras que conmigo las horas pasan despacito Eres todo lo que quiero y necesito Una forma tan bonita que Dios me bendijo Y ahora ir Chavarrita metro cincuenta eres para mí Pero eres más grande que la torre de París No me miras, el tiempo se detiene junto a ti Yo solo quiero decirte que esto está perfecto para mí No me miras, el tiempo se detiene en la mañana No me miras, no me miras No me miras No me miras Y ahora iré a mí No me miras De casualidad me conocí por Instagram Eras única y diferente a las demás Fuiste toda aquella con personalidad Llegando a su hogar y me enseñé a disfrutar Si supieras que contigo las horas pasan despacito Eres todo lo que quiero y necesito Una palma tan bonita que Dios me bendijo Y yo no ir Chaparrita metro cincuenta eres para mí Pero eres más grande que la torre de París No me miras, el tiempo se detiene junto a ti Yo solo quiero decirte que tú estás perfecto para mí Y yo solo quiero decirte que tú estás perfecto para mí Gracias por ver el video. 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 Gracias.